No sé qué me hiciste, pero me enamoraste Luego tú te fuiste, ahora muero por encontrarte Me tienes juqueado, enviciado Eres lo más rico que me ha pasado Ese culo enamorado, no te lo niego Quisiera tenerte siempre a mi lado Me tienes juqueado, enviciado Eres lo más rico que me ha pasado Ese culo enamorado, no te lo niego Quisiera tenerte siempre a mi lado Lo tuyo conmigo fue algo histórico Cada vez que yo te pienso hace que yo me ponga nostálico Trato de olvidarte y es ilógico Tú tienes el truco, baby, que me pones loquito Extraño tu boca, tus ojos, tu pelo Eres la sustancia que me lleva al cielo A ti soy adicto, me pierdo si solo te desvisto Extraño tu boca, tus ojos, tu pelo Eres la sustancia que me lleva al cielo A ti soy adicto, me envuelvo como drogadicto Me tienes juqueado, enviciado Eres lo más rico que me ha pasado Ese culo enamorado, no te lo niego Quisiera tenerte siempre a mi lado Me tienes juqueado, enviciado Eres lo más rico que me ha pasado Ese culo enamorado, no te lo niego Quisiera tenerte siempre a mi lado No sé qué me hiciste Pero me enamoraste Luego tú te fuiste Ahora muero por encontrarte Extraño tu boca, tus ojos, tu pelo Eres la sustancia que me lleva al cielo A ti soy adicto, me envuelvo como drogadicto Me tienes juqueado, enviciado Eres lo más rico que me ha pasado Ese culo enamorado, no te lo niego Quisiera tenerte siempre a mi lado Casca baby Lovia Record Negra Music